Qué privilegio poder saludarte en esta oportunidad. El pastor Hugo Marroquín te extiende una cordial invitación a nuestro evento en el estadio de San José Acatempa, Jutiapa. Estamos celebrando algo extraordinario, algo especial. Estamos reviviendo y reanimando lo que son las campañas evangelísticas al aire libre. Estaremos en el estadio de San José Acatempa, Jutiapa. Ese día, el 23 de abril del presente año a las 2 de la tarde. Anota nuestro número, es el 3033-1202. Esperamos verte en ese lugar el 23 de abril del presente año. Dios te bendiga.